Lo nuestro es defender los colores. Se presenta el partido perfecto para los fronterizos de ponerle freno a un grande y ganarse el respeto de todos. La pandilla tiene dos objetivos. Tener otra noche mágica y seguir mandando en el torneo. ¡Duelo de norteños! Viernes 23 de febrero. ¡Bravos contra Rayados! A las 9.55, 8.55, Centro 6.55, Pacífico. Por VIX. ¡Suscríbete a tu pasión! ¡Gracias!